En Arequipa, el presidente regional Juan Manuel Guillén confía en el cumplimiento del decreto supremo que garantiza el gas natural para el sur del país. En tanto, se espera la respuesta oficial del consorcio Camisea. El gobierno publicó un decreto supremo en el cual se establece la obligación del consorcio Camisea de asegurar con un volumen de reservas no menor a un trillón de pies cúbicos el abastecimiento para el gasoducto andino del sur. Sin embargo, la empresa no ha emitido aún una respuesta formal. Ello genera una situación de incertidumbre. Allí la empresa está obligada a cumplir el decreto. El decreto es de cumplimiento obligatorio. Y debemos dejarnos de engañifas. El país no es un país de engañadores, por favor, ni de inocentes ni de tarados. Aquí lo que se trata simplemente es que hay un decreto, ese decreto es de obligatorio cumplimiento y nos corresponde a todos hacer cumplir los alcances de ese decreto. Pero el decreto por sí mismo lo garantiza y lo que faltaría en todo caso es desarrollar si hubiera necesidad de acciones de carácter legal para que se obligue al cumplimiento del decreto a las empresas que estén involucradas. No quiere desconfiar, pero el presidente regional de Arequipa anunció una nueva reunión con los presidentes regionales para buscar una solución y así asegurar el abastecimiento del gas. Para destinar el consumo interno tiene que priorizarse el consumo interno. De manera que nosotros tendremos aproximadamente una reunión con los presidentes regionales de tal manera que coordinaremos algunas formas de acción a fin de que ese decreto se cumpla. Gracias. 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 Gracias.